¡Hola a todos! ¡Seglupin! Comentando estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y en este caso os traigo un pack de mod que está formado únicamente con mods esenciales y que no deberían de faltar en ninguna partida. Así que dicho esto, que empiece el vídeo. Antes que nada, os quiero decir que tengo un canal secundario donde estoy subiendo vídeos de mods todos los días, así que por favor, pásate por él. Y además, como siempre digo, en la descripción os dejaré el enlace de descarga de este fantástico pack de mods. Un pack de mods esenciales, obviamente, siempre tiene que tener en cuenta el J para ver los crafteos, el minimapa, que también nos permitirá guardar puntos de interés para que no nos podamos perder, o por supuesto los mods de optimización o incluso los adders. Aparte de eso, para que mejore la experiencia de juego, hay varios mods que cambian las animaciones del personaje o incluso la propia skin. Por ejemplo, ahora cuando sostengamos un mapa, como veis, se verá de una forma muchísimo más realista. Y aparte de eso, también hay otros mods que mejoran la inteligencia de los enemigos o criaturas, haciendo que sean bastante más inteligentes. Y si estáis en una partida con mods y os vais de aventura, jamás pueden faltar las mochilas. Y es que este mod que veis aquí, es el mod de mochilas más famoso de todo Minecraft, ya que cuenta con un montón de características diferentes, y del cual subiré una review exclusiva en mi segundo canal. Ahora también tendremos la posibilidad de colocar cristales sin esos bordes horribles que se ven en medio y que estropean por completo la visión, así como hacer uso de nuevos cofres de Ender con más espacio. Y lo mismo digo con los cofres normales, donde ahora como veis, sí que podremos guardar muchísimos más elementos. Si os habéis fijado, desde el principio del vídeo, tenemos la posibilidad de ver características relacionadas con la durabilidad de nuestras armas y armaduras. Y por cierto, si os fijáis bien, ahora cuando mate a esta oveja, saldrán animaciones completamente diferentes. Y eso pasará con todas las criaturas del juego, mejorando como digo, la experiencia de juego. Hay muchísimos otros cambios que no se notan tanto, pero que están ahí, como por ejemplo con los escudos que ahora funcionarán mejor, o incluso con la carga de chuns, entre otras muchas cosas. Y ya os digo que no os vais a arrepentir en absoluto en instalar este fantástico pad de mod, al que, por supuesto, podréis incorporar todos los mods que queráis. Dicho esto, yo por aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, tu comentario, y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao.